Una japonesita de 23 años logró generar la suma cantidad de un millón de dólares en tan solo dos años y medio. Todo esto a base de preparación, esfuerzo y harto trabajo honesto. No hombre, ¿cómo crees? Mai Watanabe se convirtió en la depredadora de sugar daddies más infame de todo Japón. Pero a pesar de volverse rica haciendo esto, un pequeño error la hizo perder todo de la noche a la mañana. Error que marcaría el fin de su imperio criminal. Bienvenido una vez más a Japón desconocido. Infinitas gracias a nuestros miembros del canal. Si eres nuevo y te gusta lo que ofrecemos, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Necesitamos de tu apoyo. En la sociedad contemporánea, el concepto de relaciones con sugar daddies se ha convertido en un tema tanto de comedia como de controversia. Estas conexiones poco convencionales involucran a una persona más rica, generalmente mayor, que brinda apoyo financiero a una pareja más joven. Si bien algunos ven estos acuerdos como un acuerdo mutuamente beneficioso, otros los critican por perpetuar los desequilibrios de poder y la posible explotación. Las relaciones con los sugar daddies a menudo se caracterizan por el apoyo financiero, los obsequios generosos y la tutoría. La pareja mayor, comúnmente conocida como el sugar daddy, ofrece asistencia financiera a la pareja más joven, conocida como el o la sugar baby. Este apoyo puede cubrir diversos gastos, incluida la bendición, el alojamiento o simplemente el mantenimiento de un estilo de vida lujoso. Un argumento a favor de las relaciones de sugar daddy es que proporcionan una vía única para que los adultos consientan negociar términos que convengan a ambas partes. Para algunos representa una oportunidad de acceder a recursos que de otro modo no tendrían. Por ejemplo, un coche en el caso de una mujer y las nalgas en el caso de los hombres. Las relaciones suelen ser consensuadas y ambas partes comprenden los términos y condiciones desde el principio. Pero en el caso de hoy, Mai Watanabe y su ingenio japonés llevaron el sugar daddy a lugares muy perversos. Su previa experiencia con hombres en su antigua profesión creó una exitosa guía de manipulación. Más que una guía, una estrategia impecable de cómo estafar a las personas más vulnerables de tu círculo social. Su método efectivamente lograba que cualquier persona extrajera grandes cantidades monetarias de sus víctimas sin consecuencia alguna. Para entonces, Mai tenía su comunidad de seguidores en redes sociales. En su mayor parte, chicas desesperadas por lograr el éxito financiero que Mai mostraba. Fue entonces que a Mai se le ocurrió comercializar su guía para estafar a hombres solitarios. Como todo sistema de estafas, la base empieza con selección de las víctimas adecuadas. En el método de Mai, los hombres sin dinero quedaban completamente excluidos. El candidato perfecto sería un hombre que genere bastante dinero, pero no muy bueno ahorrándolo. Encima de esto, alguien que trabaje tanto que carezca de amistades o pasatiempos. Que nadie dependa de él, especialmente una mujer. En nuestros países pretoamericanos, suena a un perfil muy ficticio. Pero créanme, en Japón, de estos hay un chinga puta madral. Del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, es el típico salaryman. Mai habiendo trabajado como cariñosa en el pasado, ella sabía la diferencia entre los hombres japoneses. Digamos que aparte de recibir tremendos bukaques, también recibió una buena educación en psicología masculina japonesa. Pero Mai no siempre fue así de perversa y manipuladora. Lo acabamos de explicar en el video pasado, como muchas chicas, la curiosidad por la vida nocturna en Japón terminaba atrapándolas permanentemente. Un paso en falso, y acabarán prostituyéndose para saldar cuentas ilegítimas. El círculo vicioso de las cariñosas hijostos de Japón orilla a estas jóvenes a buscar métodos infalibles de generar grandes sumas de dinero. Y así Mai, mientras se dedicaba a ser estudiante universitaria, cayó en las garras de uno de estos clubes de hostos. Donde una bebida especial puede llegar a costar más de mil dólares. De ser estudiante, tuvo que pasar a ser cariñosa. Sus deudas eran tantas con los clubes, que desesperadamente en busca de dinero, mandó mensaje a todos sus contactos. Y de todos estos, solo uno le contestó. Sí, el Yukita. No te creas. El Yukita automáticamente queda excluido de la estaba por jodido. Quien le respondió fue la persona en sus contactos más solitaria que ella conocía. Según ella, los conocidos que presumían de dinero jamás cayeron, porque estos son inteligentes y más agarrados. Los cachondos solo le ofrecían dinero a cambio de delicioso, y el resto tan solo la ignoraban. Después de ella atrapar este tipo de pendejomón legendario, el siguiente paso era generar confianza. Pedirle dinero a alguien sin conocerlo está garantizado a fallar. Por eso, al principio, Mai en su guía estrictamente sugiere atención y comportamiento romántico. Ojo, todo esto en su mayor parte digitalmente por teléfono. Despertarlo con los buenos días, despedirlo con las buenas noches. Así, Mai poco a poco lograba que el japonés solitario le compartiera más datos personales, como su niñez, sus pasiones, sus cosas favoritas, etc. Una vez clara la confianza entre ellos, procedía el atraco. Mai les hacía creer que corría peligro, y la única forma de salir de ese problema era con dinero. Ella les dejaba de contestar por días lo que generaba ansiedad a sus víctimas. Después, ella les contestaba explicando la delicada situación. Mai sabía el tipo de preguntas que el japonés solitario le haría. Así que estaba preparada para contraatacar con cualquier duda. Pero inteligentemente, ella, a pesar de ya tenerlos en la palma de su mano, aún no les pedía dinero. Tan solo les compartía su preocupación y les inventaba que estaba ya en tratos con la mafia para conseguir el dinero. En lo general, sus víctimas, por evitarle más problemas con la mafia, le ofrecían el dinero. A lo que ella humildemente rechazaba unas cuantas veces antes de aceptarlo. Obviamente, todo esto es una estafa. Cualquier persona en sus cinco sentidos notaría que fue engañado. Excepto que Mai sabía cómo sostener su acto. Así que acentuaba el siguiente paso en sus métodos. Ella lo llamaba el aftercare. Básicamente, hacerle sentir a su víctima por un buen tiempo como el príncipe de la historia. El riesgo de desaparecer muy pronto es despertar sospecha en la víctima. Por eso había que permanecer cerca un tiempo. Desde ahí, ella decidía si seguir extorsionando al mismo sujeto o dejarlo. Por lo común, ella los exprimía al punto de que ellos mismos quedaran endeudados. Y así eventualmente, buscaba la forma de poco a poco perder contacto con ellos después de estafarlos. Y bueno, lo peor de todo es que esta guía fue comprada por miles de chicas japonesas buscando hacer lo mismo. Esto la llevó a ser blanco fácil para la policía. Sin embargo, no fue hasta que Mai cometió el error de buscar aceptación de uno de sus youtubers favoritos que todo su juego se derrumbó. CoreTube la invitó a una entrevista que dio suficiente evidencia para que la policía procediera contra ella. Para los que no conocen, CoreTube es un famoso canal de YouTube que expone a japoneses que rompen las reglas y leyes de zonas en Japón. La razón de este error fue que al buscar publicidad para vender su guía de 300 dólares, no se percató de que también daría publicidad a su crimen. Llevaba varias guías vendidas al punto de su entrevista y buscaba expandir su imperio oscuro a muchas más chicas. Te preguntarás si acaso funcionaban sus guías. Bueno, una chica de 19 años fue arrestada después de exitosamente obtener 100 mil dólares de dos sujetos. Aparentemente había usado la guía vendida por Mai, pero no ejecutó el final correctamente, lo que resultó en su arresto. Los hombres la denunciaron porque les dejó de hablar muy pronto, haciendo todo el acto muy obvio. De aquí se conectaron todos los casos con Mai y la noticia se volvió nacional. La exposición de Mai a este nivel causó que pasadas víctimas de Mai se dieran cuenta de lo que les había pasado y corrieron a denunciarla. Al momento de su arresto, recientemente, ella había ya generado casi 2 millones de dólares en estafas, pero todo se lo había ya gastado en clubs nocturnos y host clubs. Solo había que ver el estilo de vida que Mai llevaba en sus redes sociales para darse cuenta de eso. Con tal de llamar la atención y crear contenido, ella fue muy abierta con sus facturas y gastos frecuentes en lugares nocturnos. Botellas de miles de dólares, fulminantes cogidas y no de toros, servicios VIP y paquetes altamente evaluados en el mundo del hosto. Curiosamente, trabajadores de estos clubs tuvieron que declarar y explicar los gastos de Mai a la ley para aclarar que en efecto se había mamado todo en sus establecimientos. La chica había desarrollado tan enfermiza obsesión por estos lugares que se puede decir estos fueron los culpables. Hay un vínculo muy evidente entre el japonés promedio y la obsesión. Ya lo hemos explicado en otros videos, pero aquí lo indignante no es lo que Mai hizo, sino los que se dejaron ensartar tan ingenuamente. Mientras a los ricos se los chingan las maiz, al Yukita se lo chingan las momitos. Hacer el sugar daddy, de acuerdo a expertos, obviamente tiene riesgos. Los críticos argumentan que estas dinámicas pueden conducir fácilmente a la explotación, particularmente si existe un desequilibrio de edad o de poder significativo entre los individuos involucrados. Las preocupaciones sobre el potencial de coerción, manipulación o mercantilización de las relaciones son centrales para la crítica de los acuerdos de sugar daddies. Además, las líneas borrosas entre las relaciones de sugar daddy y las formas más tradicionales de compañerismo plantean preguntas sobre los valores sociales y la naturaleza cambiante de las conexiones íntimas. ¿Cómo chingados le vas a mandar 100 mil dólares a una pinche chamaca que casi solo ves por mensajes? A medida que estos acuerdos ganan visibilidad, continúan desarrollándose debates sobre el impacto en la autonomía personal, la autoestima y las normas sociales que rodean las relaciones. Las dimensiones legales y éticas de las relaciones de sugar daddy varían según las jurisdicciones, lo que añade otra copa de complejidad al debate. Si bien algunas regiones han adoptado estos acuerdos como legales y consensuales, otras han implementado medidas para regularlos o prohibirlos por completo. En una página de citas pagada llamada Papakatsu, los hombres mayores buscan compañía de mujeres jóvenes a cambio de beneficios económicos. Este tipo de relaciones pueden dar lugar a prostitución, las estafas y el abuso sexual de menores. Pero según Japón, aquí no pasa nada de eso. Son una sociedad disciplinada y ellos serían incapaces de romper las reglas. Por eso es que el acto de sugar daddy o Papakatsu en Japón es tan popular y antiguo. Mai aconseja a los lectores que cuenten a sus destinatarios ricos que tuvieron una infancia infeliz para ganarse sin simpatía y apoyo. Luego afirmen falsamente que no pueden trabajar debido a problemas de salud o que necesitan dinero para pagar el alquiler atrasado. En Japón, algunas mujeres jóvenes se sienten atraídas por los clubes de anfitriones, establecimientos donde hostos carismáticos y entretenidos atienden a clientas. Estos clubes brindan compañerismo, conversación y un ambiente de fiesta. Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible adicción ya que las personas pueden involucrarse emocionalmente y gastar cantidades significativas de dinero en estas interacciones. Este fenómeno refleja dinámicas sociales complejas, incluido el deseo de escapar de presiones cotidianas. Es importante reconocer y abordar cualquier dependencia insalubre de dichos establecimientos para garantizar el bienestar de los involucrados, pero hasta la fecha nadie los detiene. Japón sin vida nocturna se perdería de una gran cantidad de impuestos. Bueno hermanos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanme en la sección de comentarios, momitos gordas, para agradecerte personalmente por tu atención. Que tengan buen día y nos vemos pronto.